Agusti, ¿qué balance hace su primera Copa del Rey? Buenísimo. Todo perfecto, gran partido, récord de audiencia, buena organización, las instituciones volcadas, la gente ha disfrutado, no puedo pedir nada más. Bueno, ¿qué tal la comida hoy con los presidentes? Bien. Siempre es bueno aprovechar esos momentos que estamos todos, ¿sabes? ¿Qué inclusiones se pueden sacar así a primera vista? Estamos trabajando para mejorar todo esto. ¿Sí? ¿Pero televisión, por ejemplo, cómo está la situación? Va bien, va bien. ¿Sí? Bueno.